Luis Salvador es el alcalde de esta ciudad, dice lleva horas, al frente de este ayuntamiento y como primera autoridad de Granada. Claro, para un granadino esto es lo más grande. Sí, o sea, no puede haber nada más importante que ser alcalde de la ciudad que amas y serlo de parte cuando llevamos mucho tiempo trabajando por intentar analizar qué tipo de problemáticas y qué tipo de oportunidades podíamos tener para intentar que se hiciese la mejor gestión posible para mejorar la vida de las personas de Granada. Y en eso nos vamos a ampliar. Por tanto, ahora más que una preocupación lo que tenemos es una ocupación de hacer que las cosas vayan a mejor. Es la ciudad elegida, pero también es la Gran Granada. Aquí hay que llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas que han permitido que Luis Salvador sea el alcalde. Sin duda, este es un gobierno de coalición donde tenemos que coger lo mejor de Granada, ciudad elegida, lo mejor de la Gran Granada y los apartados importantes del decálogo de Vox para entre todos hacer al final un proyecto que no me cabe ninguna duda. Porque ya sé cuál es el nuestro y cuál es el que ha presentado también el Partido Popular, que va a ser el mejor proyecto posible para Granada. Luis Salvador, ha dicho Juan Marín esta mañana que en principio estos serían para cuatro años. Bueno, eso lo ha dicho él. Yo por sentido de la responsabilidad con el resto de partidos políticos me comprometió desde el principio a no avanzar nada más allá hasta que hablemos todos diciendo que esta es la forma de organizarnos para estos cuatro años. Estas son las responsabilidades que va a tener cada cual y este es el proyecto en el que nos vamos a sustentar, pero este es un proyecto en donde va a haber tranquilidad y va a haber cuatro años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso por parte de todos, donde nadie va a perder las siglas por las que ha llegado a esta situación y donde nadie va a tener la falta de capacidad de poder promocionar aquello que representa. Y a partir de ahí este es un gobierno que en este momento está dirigiendo Ciudadanos y que nuestra vocación es que esto se haga bien durante el tiempo necesario y, repito, lo contaremos en breve, pero estoy muy tranquilo, evidentemente. Bueno, ha inaugurado esta mañana el Corpus Infantil, ha estado con los mayores, tenemos ahora en un ratito el pregón de Corpus. Bueno, aquí no se para, ¿eh? Bueno, sobre todo es que ha habido una cosa importante porque le han preguntado a muchísimos niños del Colegio San José, oye, ¿sabéis quién es? Y yo le iba a soplar a uno, digo, oye, Luis Salvador, digo, no vaya a ser que los niños no tengan ni idea. Y han empezado a decir todos, Luis, Luis Salvador, Luis, de Ciudadanos, Luis, Luis Salvador. Y, por tanto, nos han sorprendido a todos los que estábamos allí y yo que iba a soplárselo a uno, pues me he quedado con las ganas, ¿no? Por tanto, saben más a veces que nosotros. Mucho más y son mucho más agudos y pillan la ironía mucho mejor que nosotros. ¿Cómo afronta este Corpus? Desde que se inauguró el sábado hasta la fecha, imagino que con mucha ilusión y ganas, ¿no? Pues eso iba a decir, o sea, siempre he sido una persona positiva, tenemos nuestra semana grande, tenemos que hacer que luzca con su máximo esplendor, agradecer a todos los que han trabajado durante meses para que la Semana Santa del Corpus sea lo que es y que no falle nada como estaba previsto y, por tanto, eso es lo que tenemos que hacer ahora y lo que me estoy empleando. Y a partir de ahí también decir que me estoy encontrando con el calor humano de las personas que me felicitan y que te dan la enhorabuena y, sobre todo, que tienen la ilusión de que se haga algo bueno por Granada y esa ilusión la vamos a devolver con muchísimo trabajo, mucha honradez, mucha humildad y mucho trabajo en equipo. Bueno, en estos días el alcalde se tiene que multiplicar, tiene que estar con toda Granada, son nuestros días en grandes, son los días en los que la ciudad sale entera a la calle el próximo jueves, sale también en el miércoles de la Tarasca. Ahora, ¿qué les diría, como primeras palabras, como vamos a tener la oportunidad de tener a Luis Salvador, muchas gracias en estos micrófonos, a esos granadinos que se han encontrado que ha habido un cambio y que ese cambio lo encabeza Luis Salvador? Bueno, en primer lugar que se ha producido lo que dijimos, que va a haber un cambio para estos cuatro años y un gobierno que tenía que dar un impulso nuevo a la ciudad. A partir de ahí, dentro de toda la configuración de acuerdos que hemos hecho por todo el territorio nacional, donde en todos los sitios hemos formado esos gobiernos de impulso al cambio con el socio preferente, que dijimos al principio que era el Partido Popular y también en muchos de ellos, apoyado hasta bien por Vox, y esa es la fórmula que se ha dado en Granada y ya dije durante toda la campaña que alcalde sería quien fuese capaz de sumar los 14 votos necesarios para tener la mayoría absoluta, como ha sido. Tenemos la mayor legitimidad, mayoría absoluta, tenemos el mayor número de votos de ciudadanos en la suma de nuestros partidos y, por tanto, tenemos toda la legitimidad colectiva e individual para los años que vienen por delante. Entonces, decir solo a los granadinos que desconecten de política durante esta semana, que se centren en el corpus, que lo disfruten, que atiendan bien a las personas que vienen de fuera para que también lo vivan como nosotros lo solemos vivir todos los años y que esta semana también terminaremos de trabajar los flecos que quedan para la semana que viene ya con el corpus pasado. Entonces, empezar a hablar de qué vamos a hacer, de cómo nos vamos a organizar y de todo ese tipo de cuestiones, pero que ya les dije que estaban en buenas manos. 14 concejales que se lo van a dejar todo en estos años para que todo salga fantástico. Luis Salvador, alcalde de Granada. Tengo que dejarle porque se tiene que ir corriendo al pregón del corpus y tiene que recibir el día de hoy a muchísima gente y agradecerle muy de veras el esfuerzo que ha hecho. Y a pesar de estar llegando a todo con la hora al cuello, intentar que este sea un alcalde que llegue a tiempo a las cosas. Muchísimas gracias y muchísima suerte. A vosotros por vuestro trabajo. Gracias. Gracias.